Estos niños que acudieron a nuestro hospital el día de ayer por la tarde, que son ocho niños que oscilan entre 6 a 11 años de una unidad educativa, que acuden a nuestro hospital por presentar en algunos casos náuseas, vómitos, en otros casos dolor de cabeza, incalambres musculares en el abdomen, con un diagnóstico probable de una enfermedad transmitida por unimento e indigestión. Se hace la observación respectiva en nuestro hospital en la emergencia durante una hora, con un tratamiento sintomático. Estos niños evolucionan favorablemente y son dados de alta a su domicilio, con las recomendaciones del caso, que siempre recomendamos volver en caso de que hubiera alguna aplicación, en caso de que persistieran los síntomas o se presentaran cualquier otra sintomatología. Hemos estado averiguando ahora cuál es la situación de los niños. También puede ser un caso de indigestión, porque estos niños consumieron bastante alimento. Previamente habían consumido el desayuno escolar, luego un producto que es el Supertruck, que en algunos casos de estos niños consumieron en más cantidad. Entonces también existe esa posibilidad. En este momento es un diagnóstico presuntivo y ya las investigaciones dirán si fue o no de intoxicación y cuál fue el producto que pudo haber llevado la ex. En este caso estamos en periodo de investigación, estamos recabando los datos. El desayuno escolar, sé que podrían ustedes dirigirse, no, en el principio ellos son quienes tienen información y el estado de los que están incluidos en el desayuno escolar, pero tengo entendido que estos son unos alimentos de una empresa que estaban en el domicilio. Es decir, es un producto que ingresó a la unidad educativa a ser, digamos, ¿cómo se puede decir? A ser probados mismos en el proyecto? Tengo entendido que estos alimentos son extendidos en diferentes unidades educativas, como alimentos de consumo masivo, y que en este momento estaban en algún tipo de promoción y habían ingresado para ofertar este producto. Bueno, la Defensoría de las Niñas de Adolescencia ha tomado conocimiento del caso de una supuesta intoxicación alimentaria de ocho niños dependiendo por un producto que han consumido, que lo tengo aquí, que se llama Super Croco, el mismo que estaba siendo promocionado el día de ayer por la empresa Impasta, que es una empresa que saca pasta y que está promocionando este tipo de producto como snack, como merienda para los chicos. Y ellos pues les dijeron que hay un concurso y quien consume más de dos pueden tener acceso a una página para ingresar a un sorteo donde van a beneficiarse con un teléfono iPhone. Nosotros, al conocer, el Gobierno Municipal está realizando todas las investigaciones, estamos entrevistando a los niños. El día de anoche hemos verificado que ellos han sido ingresados al Hospital Francés, han estado internados en observación por 45 minutos, estaban acompañados de sus padres y luego han sido dados de alta. Nosotros vamos a hacer el seguimiento necesario y toda la representación a través de nuestra Secretaría y el Gobierno Municipal para hacer todas las investigaciones correspondientes sobre este incidente. ¿Y este caso sobre qué indicar la red de los estudiantes? Bueno, es necesario. Nosotros en este momento estamos elevando todos los informes, lo que dicen los niños, cómo es lo que ha ocurrido. Seguramente también haremos la representación, qué pasa con el producto, por qué se viene a promocionar aquí y todas las acciones legales correspondientes por ley. ¿Qué indica el director? El director está presto a colaborar. Nosotros estamos haciendo las entrevistas con los chicos, con los padres de familia y estaremos pendientes también de algún informe que haya salido de epidemiología, de la parte de salud.